Ya nos dijo, mire, la neta yo conozco a otro güey que pues está más pesado, ¿ah? ¿Cómo ve? A ver, ¿y qué pedo? No, pues ese güey vive en tal lado. Neta, neta, le hace neta. ¿Y por qué nos dice? Nah, pues es que la neta es del otro bando y pues ya nos cae a nosotros que le caiga. Y este elemento llega y ¡pa, pa, pa! Le empieza a tirar una charla de saludos, ¿no? Al detenido. Y voy y me la rimo y le quito las esposas y voltea al güey. ¿Para qué, combate? No, pues para que se den sabroso. Y volteo, le digo al detenido. ¿Qué onda, viejo, si te le pides un tiro? Sí, jefe, quítemela, si va a haber que sí. Le digo, ¿qué onda? Le quito los aros o qué. El detenido le dice, ¿sabes qué? Yo soy fonlito de tal. Voy a salir y tú eres el que me las vas a pagar. Usted, no se preocupe, porque usted actuó como marca. Una morra no quería hacer nada y no quería fajinear. Y como el sargento lo hostigaba, güey, pues barre, no te estoy pidiendo un favor, es una orden. Pero la señorita no dijo eso. Dijo, ah, sí, perro. Va a la mía. Y le levantó un parte por acoso. Ey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda a su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este programa La Cara Oculta de... Tengo como invitado al chino, nuevamente el chino regresando acá a las andadas. Para la gente que le gusta el tema militar, pues no lo vamos a descuidarlo en su totalidad. Y qué más, teniendo acá un camarada, un compañero, un hermano que se encuentra dentro del activo y va iniciando su carrera militar. Después de que te sentaste la última vez, pues has vivido ya adiestramientos, has vivido ciertas situaciones ya operativas. Entonces, pues tenemos acá al chino nuevamente para que venga a platicarnos sus historias. ¿Cómo te encuentras, Hernán? Bien, bien, gracias, hermano. Y pues aquí andamos otra vez echándole para adelante. ¿Cuántos días te dieron de franca, güey? Ocho días. Ocho días gloriosos el ejército de hoy en día, ¿no? Exacto. ¿Qué te han dicho la raza? Porque fíjate, de repente me han preguntado que cómo veo yo la evolución de las Fuerzas Armadas hoy en día a comparación de mis tiempos. Y es algo que hemos platicado mucho respecto a que en mis tiempos, no quiere decir que en mis tiempos era mejor. En mis tiempos simplemente el ejército ya evolucionó y ha evolucionado muchas cosas para bien. Anteriormente nos daban tres días, güey, por dos meses, mes y medio. Ahorita, ¿cuánto te aventaste para que te dieran los ocho días, güey? Un mes, un mes para ocho días. ¿Andabas en capacitación o en adiestramiento? Así es. ¿Cómo lo sentiste ya tu adiestramiento a nivel batallón? Pues, al principio está pesadillo, pero ya le vas agarrando el ritmo y te vas adaptando a lo que es el adiestramiento. ¿Cómo lo has sentido ya este cambio de ser policía a ser militar? ¿Ya soltaste de plano lo que tú aprendiste o lo que tú viviste? ¿Sientes que ya tu etapa terminó y ya lo pudiste superar? Pues, sí se supera, pero no se olvida. Y sí se siente un cambio porque la policía es disciplina, pero no al 100 como es. Entonces entras acá al ejército y acá si no traigas tus botas boleadas, diario las debes de tres boleadas y diario debes andar a la regla. Que tu uniforme es bien limpiecito, bien arreglado. Debes estar al 100 sin que te llame la atención. ¿Sentiste ese cambio así brusco de ser militar? ¿Y a policía? Sí, sí, pues es que acá en la policía sí te llama la atención, pero hasta un cierto punto de que pues yo ya le dije y él sabrá. Mira, el otro día mi carnal en el plástico estábamos platicando de ti y me dice, güey, el chino trae un chingo de ventaja, o tú como lo ves ya con los elementos que está dentro de las Fuerzas Armadas. Yo le digo, mira, yo creo, supongo, no quiero decir que lo que yo diga es mi verdad y es absoluta, pero yo lo que me imagino es que de repente pues ya entras con un panorama ya más amplio, no nada más lo que te venden en las Fuerzas Armadas como en su momento conmigo, que llegué de la vida civil a la vida militar y si era muy cabrón, que todo lo que te dicen crees que es cierto, pero cuando estás ya en la policía te das cuenta que pues inclusive hasta las Fuerzas Armadas hay muchas personas que también están compradas, entonces ya ves la vida desde otra perspectiva. ¿Cómo lo has visto tú? No, pues sí llegas con otra mentalidad y sí tienes una cierta ventaja porque igual he tenido así pláticas de que, no, es que los policías son bien corruptos, los policías trabajan para la papa y puras cosas así, pero pues ya vengo yo de esos lugares de que ya conozco cómo se manejan ahí, pues sí digo sí, sí es como todos, le digo es como todos, no nos hagamos santos de que aquí el ejército son persinados y no sabemos nada de eso, ¿verdad? Digo sí, sí hay policías que sí están comprados y que sí trabajan para ciertas personas, pero pues sí les digo que como hay policías malos, hay policías buenos, igual ahí en el ejército pues hay personas que están compradas y trabajan también para ellos y hay otros que no, pues que trabajan derecho y como debe de ser. ¿Y qué es lo que te dicen cuando tú les das tu punto de vista? ¿No sales así como en broncas de que, nah, pinche policía, defiende la camisa o...? Sí, sí, esas son las broncas de diario, nah, pues es que tú fuiste policía, pues defiendes lo que eras y que ¿sabe qué? Pinche poli comprado y puras cosas, ¿verdad? Pero ya nomás les doy por su lado y ya está bien. Pues es que es pelearte con el sistema, güey, luego te vas a echar enemigos encima. Sí, sí, exactamente, mejor que piensen lo que quieran y sin modo ni era el policía comprado. Ya cuando una vez que salgan, ¿no? Y se darán cuenta que no todo es como lo pintan. Exactamente. Lo dije el otro día, no me acuerdo si... Bueno, lo he dicho en lo de Plasti, también por ahí en un directo de la Plataforma Morada, también lo llegué a comentar, pues yo en lo personal, tú sabes que entre broma decimos, me corto las venas y mi sangre sale verde o sale azul, dice el policía, ¿no? Yo me considero, pues lo mío es militar, güey, esa es mi vida y amo a las Fuerzas Armadas, pero también hay que ser conscientes de que, justo lo que acabamos de decir, no quiere decir que nada más las Fuerzas Armadas están exentas de la corrupción, sino que también lo ves en todos los niveles de gobierno, desde la política, desde la seguridad pública, desde las Fuerzas Armadas, pero simplemente el militar no lo puede ver tan fácilmente como lo ve el policía, porque es menor el estado de fuerza de una corporación de seguridad pública que una de militares. Tú sabes que acá es más fácil que compren a un general comandante de zona o de comandante de región, que compren a toda una región completa, ¿no? Entonces, así se ve un poquito más lo que vienen siendo las diferencias, pero sí lo hay. Sí, sí, pues sí lo hay, y sí es más difícil, porque acá desde el policía empieza la corrupción de toma tu muchacha de 200 pesos, ¿no? Toma tu 100 y pues ya déjame en paz. Al soldado le dices eso y pues él trabaja bajo las normas y principios que tenemos y, oye, te doy 200 pesos, ¿no? ¿Cómo crees? Pues tú crees que voy a perder mi uniforme por 200 pesos, mi trabajo por 200 pesos todo el tiempo que pasé en adiestramiento y todo lo que pasé por 200 pesos? No, la neta no. Que hay güeyes que sí lo hacen, ¿eh? ¿No viste el de la Guardia Nacional aquí en Guadalajara que agarró 200 pesos y otro se quería robar unos audífonos? A los audífonos, sí, sí. Sí supiste esa historia entonces, güey. Sí, no, sí la supe, o sea, no digo que no, sí lo hacen, sí lo hacen, pero pues son muy pocos los que lo hacen, de verdad. Diría por ahí, no falta, nunca falta, ¿no? No falta, nunca falta. ¿Y qué operaciones has tenido ya después de que nos vimos la última vez? ¿Has tenido algo más relevante, alguna operación que digas, ay, cabrón, esto estuvo muy chingón? Sí, de hecho estuvimos en un lugar donde pues todo está, ahora sí que está caliente el pedo, ¿no? No mucho, pero sí está caliente. Entonces nosotros llegamos y por lo normal empezamos a hacer nuestros patrullajes y buscando información, entonces en esas buscadas de información pues que le cae la voladora a uno de estos halcones. De hecho ya habíamos acabado de hacer todos los patrullajes, ya era noche y pues ya no sale el que quiere comprar, ¿no? Este, cena o juzguería. Entonces ya le hace, sale este, pues van a ir a Aloxo, ¿quién quiere ir? Y pues ahí íbamos como cuatro o cinco con hueva, ¿no? Pues vamos, pues, porque nadie quería comprar. Entonces ya vamos a Aloxo y estaba un güey en una moto y le hace, le hace un compa, le dice, mira, ese es el halcón, güey, ese es el halcón. ¿A poco sí? Sí, güey, le cayó la verga, le hace, le cayó la verga. Entonces el vato se baja en breve y corre. ¿Pero cómo le cayó? El güey estaba apenas, como que apenas se había establecido ahí en su, en su punto, ¿no? Este, ese güey estaba en la moto, se acababa de bajar y estaba apenas viendo el celular. Entonces nosotros íbamos llegando justamente a Aloxo, ese güey estaba, estaba Aloxo y estaba él a un lado. Y le hace a mi compa, mira, güey, le cayó la verga y se baja y corre. Los que íbamos en la caja, pues volteamos, ¿de qué peda? ¿A quién? Porque él iba, iba en la cabina, iba adentro. Entonces ya se bajan también los de la caja y pues corren tras él. Y ya lo agarra y le dice, ¿tú eres halcón, sí o no? No, pues no, que sabe que eres halcón, sí o no. Y ya le dice, es más, préstame tu celular. No, pues el vato todo aguitado le dice, no, ¿cómo cree? Que me lo prestes. Y ya se lo da, pues nos da ciertos puntos, ¿no? Ya vamos y empezamos a reconocer. Y este, tuvimos suerte porque el vato nos dio un punto. Y nosotros llegamos, ah, pues ya es aquí donde él nos dijo que era la casa. Entonces ya llegamos a la casa y pues no se veía nada. Y para eso lo traíamos a la cabina para que nos confirmara de si era o no era. Entonces ya en ese momento le decimos, no, aquí no hay nada, se ve todo apagado. No, sí, aquí estaban, aquí no hay nada. Para eso entramos, revisamos, sale, no había nada. Y ya le decimos, no, ¿nos estás choreando? No, ¿cómo cree? Y le decimos, es más, hay otro. Ya nos lleva y todo y también revisamos y vacío. Y ya le dijimos, ¿qué onda, la neta? ¿Dónde es? No, pues sí, este, es en la primera casa. Es por ahí. Y ya vamos otra vez y para eso tuvimos suerte porque llega la unidad por la calle. Y llega la otra y, o sea, que se ven de frente, pues cierran el camino. Y ya, de repente volteamos para arriba. No era, donde era la casa que nos había dicho él, pero enfrente. Volteamos para arriba y se ve ahí gente, ¿no? Y ya le hacen, se me hace que ahí es. Y entonces un güey abre la ventana y en cuanto la abre, corre, pega la fuga. ¿No se habían percatado que ustedes habían llegado? No, no se habían percatado. Ni en la primera ocasión. Como que se les durmió el gallo. Entonces ya pega la fuga y ya grita uno, ahí están, ahí están. Y en cuanto grita él, no, pues salen como cinco de la casa, pero salen armados. Y entonces lo que hace mi compa, que iba en la pieza, él no traía pieza, nada más iba arriba en la torreta. Para que la gente que nos esté escuchando, a lo que se refiere pieza es la metraladora Minimi. Así es, la Minimi. Entonces él no traía la Minimi, pues nada más traía su arma. Y los ve y lo que hace es carga y tira porque los ve armados. Entonces él tira y ya este, iban corriendo hacia él por el segundo piso, como para brincar hacia la otra casa. Entonces en cuanto ven que él tira, se regresan y brincan por espaldas. No, pues ya cerramos toda la calle, pero ellos se metieron ya a otras casas que no eran de ellos, pues eran de las familias. Pues ya no tuvimos nada que hacer y nada más agarramos a dos personas. Pero toda esa noche nos la pasamos así puro, puro este, por así que reventando. Y ya este, al día siguiente, a los dos días, nos cambiaron de lugar. Porque estábamos haciendo puro reventadero y que no les parecía. ¿Quién nos cambió desde la zona? Ajá. De esta ocasión que aventaron por ahí algunos disparos, ¿cuánto fue aproximadamente lo que, las detonaciones que hicieron? Nada más hicimos dos detonaciones. ¿Con la mini-me? No, no, fue con el arma individual. Ok, ok. Sí, porque el que tiró iba sin pieza. ¿Y de estas personas que agarraron qué pedo? No, pues ya empezamos a platicar con ellos. Claro, de la forma más amable. Exactamente, sí, sí, de la forma más amable y atenta. ¿Y qué pedo con esos güeyes? Y ya, pues como conocían a cárteles contrarios, nos di cuenta que ya empezamos a platicar con ellos y ya nos pusieron las armas y vehículos, los aseguramos y todo. Ya nos dijo, mire, la neta yo conozco a otro güey que pues está más pesado, ¿ah? ¿Cómo ve? A ver, ¿y qué pedo? No, pues ese güey vive en tal lado. No, neta, neta, le hace neta. ¿Y por qué nos dices? Ah, pues es que la neta es del otro bando y pues ya nos cayó a nosotros que le caiga. No se fueron solos. Exactamente. No, no creo. Sí, neta. Dale, pues ahí vamos, ¿ah? Pasaron como dos días. Y ya este, pues las cosas ya estaban bien tranquilas ahí. Ya dijimos, no, pues la neta está muy tranquilo aquí, ¿cómo ven? Pues vamos, o sea, no perdemos nada con ir a ver. Va, va. Entonces ya vamos y este, pues hicimos igual un patrullamiento por la zona. Era un hotel. Y ya le hace el comandante, igual teniente, le hace, oye, este, aquí es, aquí es el punto. Estaciónense y pues ahí den seguridad. Simón, ya nos paramos y todo el pedo. Y le hace, deja dentro del hotel. Y se mete con otras personas, o sea, otros que iban con nosotros. Ya se meten y de repente sale uno, un sargento. Ey, pónganse bien pilas, eh, pónganse bien pilas. ¿Qué peda? ¿Qué pasó? Y ya así nos quedamos con la duda. Y hasta como a la media hora le hace, carnal, si era un vato bien pesado. Bueno, dice, es un vato bien pesado. La neta, sí, es un vato bien pesado. ¿Pero por qué? Le hace, es que la neta, el vato nos dice que aquí estaba el hijo del mero chido. Entonces, este güey le haces el tercero al mando, le haces el tercero al mando. Aquí estaba el hijo del mero chido y ellos lo estaban escoltando. Pero neta, neta, le hace, pónganse bien pilas, güey. Y ya dije, no creo que pase nada. Dije, pues estoy dando mi seguridad. No creo que pase nada. ¿Cuántos hicieron la intervención para detener a esta persona? Se metieron como cuatro o cinco personas. El oficial y cuatro más. ¿Y hubo detonaciones o...? No, 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 todos los agarramos igual durmiendo. El halcón andaba en la pendeja, ¿no? Igual estaba en la pendeja. Entonces ya los agarramos y todo el pedo. Y ya este... Pues ya los sacamos, los metimos a la unidad para ir a remitirlos, pues. Y ya preguntamos, oye, ¿qué onda? ¿Qué es lo que traían o por qué? Le dice, no, viejo. Traían, las estaba bien armado, las traían una mini-me. Y traían, este, armas, armas largas y cortas, las... Y traían un chingo de cintas. Y aparte traen una camioneta robada. Como dos camionetas robadas, las... Neta, neta. Ah, sale, pues. Y ya, pues estamos ahí lo de tomando fotos y el lugar y todo. Cuando un día de repente, pues, los que estamos dando seguridad, estamos afuera. Estamos platicando. Y se escucha una detonación. ¡Pam! Nos sacamos de onda, así como, ¿saben? A lo mejor fue un cohete o algo, ¿no? Y... Para esto, deja retrocedo un poquito. Llegaba la gente y quería pasar por el lugar y nos decían, oye, este... Quiero pasar. No, discúlpeme, pero ahorita no hay paso. Porque ya teníamos órdenes de que no dejamos pasar a nadie. Este, discúlpenos, pero ahorita no hay paso. Este, dije que tenemos aquí un asunto y corre peligro. No, pero es que mi local y aquí la casa y... Oiga, le estoy diciendo que no hay paso, que, pues, está peligroso ahorita. No, pues, entonces me espero. Digo, sí, espérese, pero allá enfrente, le digo, allá enfrente. Ah, sale, pues. Entonces ya pasa todo esto y se escucha la detonación. ¡Pam! Y yo y nuestro compo nos volteamos a ver así como, ¿escuchaste? Y ya nos quedamos viendo nomás y, ¿no? Pues, continuamos platicando. Y ya se vuelve a escuchar otra. ¡Pam, pam! Y le digo, güey, ¿sí escuchaste? Me dice, sí, güey. Digo, no, a mí se me hace que están tirando, ¿ah? No, no creo. Ándese los cohetes. Ah, sale. Cuando se empieza a escuchar ya, una ráfaga. Ya de larga. Exactamente. Y se escuchaba lejos, pero no tanto. ¿Hay mediaciones donde estaban ustedes? Ajá, hace cuenta era el poblado y así como a las orillitas del pobladito. Y ya, este, nos volteamos a ver y, güey, hay pedo, güey. Y, no, no mames, ¿neta? Le digo, sí, no, ¿no escuchaste? No, pero, no, pues, sabe, ¿ah? Le dije, ponte pilas, güey, porque esto siento que vale madre, ¿ah? Y, para esto, los que estuvimos traían radios y traían todo. Entonces, ya estaban afuera con los detenidos, ya todo. Y se empieza a escuchar por la frecuencia. Ah, pero ahorita vamos a mandar dos rápidas. Van a ver qué pedo. Les vamos a pasar y los vamos a rafaguear. Cuando ya se escucharon las detonaciones. Entonces, ya se escucha la primera ráfaga. Y ya pasa lo de los radios. Y, de repente, se vuelve a escuchar otra. Pero ya se escuchaba todo alrededor del cerro. Ya estaban tirando. No, pues, todos los que estamos ahí. No, mames, güey, nos van a venir a tirar, ¿ah? No, pues, a ver qué pedo, a ver qué pasa. Pues, ya nos establecimos y toda la onda. Y, para esto, la gente que estaba ahí de chismosa. Cuando volteamos, ya no había nadie. Y era el centro. Ya todos estaban metidos, no sé dónde, pero ya no estaba nadie. Entonces, ya, pues, ahí nos esperamos como unos cinco minutos. Cuando dijeron, no, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Porque, este, el apoyo está muy lejos. Y, pues, estamos en un poblado donde estamos solos, pues. Y alrededor están estos güeyes. No, pues, vámonos. Y ya nos dicen, sale este, pero pónganse bien pilas. Porque puede que estos güeyes nos atoren. No, Simón. Ya salimos del poblado y todo. Y, pues, ya todo salió bien. Ya esos güeyes no llegaron. Ya le preguntamos al que se une, eso era el chido. Oye, este, ¿tú cómo ves? ¿Crees que nos lleguen o qué? No, no creo. Y ya le hace un compa. Pues, si nos llegan, ahorita aquí nos agarramos. Pues, ¿qué más? Y le hace, es más, diles que vengan. Para que vean qué pedo. Y ya volteó a mi compa. Y dije, pues, ¿sabes? Y nos llegan, pues, ¿ya qué más? Ya estamos. Ya estamos. Y ya le hace el botón, no, le hacen, la verdad no creo que vengan porque, pues, vengo yo. ¿Y cómo les van a tirar? Es, este, matarme a mí también. Le hacen, matarme a mí también. Entonces, este güey no van a venir. Ah, pues, ya nos lo llevamos, lo remitimos y ya se acabó el pedo. Y el general, pues, sí, nos dio felicitaciones y toda la onda. Y este güey que agarraron, ¿hubo algo más con él? ¿Le pusieron una manoterapia o todo? ¿Fue de caballeros? No, eso sí, sí fue de caballeros porque ya él, nos mandaron una foto y a ver, este, ¿quién es la persona que tienes detenida? Porque para eso damos informe de, oye, detuvimos a tal persona. Ah, sale. Ya, este, nos dicen, ey, este, ese es el mero chido, es uno de los chidos de ahí. ¿Neta? Sí, mira, es más, te voy a mandar una foto que yo tengo. ¿Es esta persona, sí o no? Y ya nos la mando. Y no, pues, sí, sí es él. La cel es el mero chido de la plaza de ahí. ¿Neta? No, sí. Y ya le preguntamos al guato, ¿qué onda? ¿Trabajas para tal cárter? No, pues, sí, seguro, sí. Y a los otros tres que venían con él, les dijimos, ¿qué onda? ¿Ustedes trabajan para él? No, pues, la verdad no, nosotros venimos a cotorrear. Y él hace el vato, no, la verdad, esos vatos son jotos, las son jotos. Pero yo sí trabajo para esa gente. Dice, yo soy 100% de esa gente. Así que a mí no me van a sacar de ahí, yo soy con ellos. ¿Para qué les digo que no? No, pues, ya lo remitimos y todo. Y el vato que lo agarró, este... Tu compañero. Ajá, ándale. Ese mero. Pues, ya venimos con él. Y ya cuando estábamos a ir remitiéndole, le dice, güey, ¿a poco sí eres de esa gente, Simón? Le dice, mira, güey, todo fue de caballeros, ¿eh? No quiero que haya pedos. Y le dice, no, nada, 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 todo chido. Le dice, es más, cuando yo... Ah, porque nos ofrecía dinero. Nos decía, no, pues, la neta, ahorita llegando allá también voy a salir. ¿Qué onda? Ahí les va una feria y suélteme, ¿ah? No, la neta, no. Así no trabajamos. Y ya, este, pasa todo eso y ya llegamos con el vato allá. Y ya le dice a mi compa, no, pues, la neta, todo bien, ¿ah? Todo fue de caballeros. No quiero que haya pedos después. No, carnal, no te aguites, todo bien. Pues, la neta, ustedes están haciendo su jale. Ah, va. Y ya, este, pasa todo este pedo. Y le dice, le dice el vato, le dice, pero, ¿sabes qué onda? La neta, cuando salga, te va a mandar una comida. Le dice a mi compa, ¿cómo que una comida? Sí, voy a buscar tu número y vos vas a ver dónde vives para mandarte una comida. O donde estés, tú dime y yo te la mando. No, le dice a mi compa, no, sácate, güey, así, ya no quiero saber nada de ti. Le dice, no, sí, vas a ver que luego te voy a mandar una comida. Y nunca llegó la comida, ¿o qué? No, pues, no sé si le llegó, no. Pues, ya este, este güey se fue a estudiar. No, le pegó la escuela. Le está pegando la escuela. Entonces, era un, un soldadito, si lo vemos como es. Era un soldado. Era un soldado, ahorita se fue. Hizo trámite después, no sé cómo le esté yendo, apenas se fue. Ah, pues, esperemos que le esté yendo chido, güey. Ojalá que sí. Pero esta experiencia, fíjate que, que está chingona por el lado de que, por ahí yo lo he comentado en algunas otras ocasiones. Y para la gente que, que de repente no, no, no le agarra el cotorreo a este tipo de podcast, no es una entrevista. Es una charla de dos camaradas que, tanto él me puede, me está preguntando cosas como yo a él. Es una charla para que me digan, no, es que no lo dejas hablar, güey, es una charla. Es plática. Es plática. Pero, por ahí tú sabes que cuando andábamos de, de escoltas, a lo mejor a ti ya no te tocó porque ya no, no trabajamos juntos. Fue cuando yo me fui con el político. Pero quizás si conociste a una persona que era escolta en su momento de un cero uno. Y este güey era bien, bien agresivo, bien siete. Pa, 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 de todo ahí le daba sus manoterapias a, al detenido hasta que una vez, bueno, no digo que con eso se corrigió. Pero. Agarró la onda. Agarró la onda también por un, por un lado de que, estando el detenido ahí, para empezar, no fue ni pedo de él. Ya sabes que el cero uno llega y, y a revisar cómo estuvo el servicio. Y ese güey, pues, por obvias razones viene con su principal, que era el comisario en ese momento. Yo andaba con el cero dos antes de que él fuera comisario. Entonces ya, este, de repente, unos compañeros detienen a unas personas, este, que habían robado una moto y ya los tenían detenidos. Entonces el cero uno y el cero dos estaban platicando. Y este elemento llega y, pa, 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 le empieza a tirar una, una charla de gol, de, de saludos, ¿no? Al detenido. Pero ya sabíamos, pues, cómo era él y a mí me molestaba mucho esta situación, güey. Y voy y me la rimo y, ¿qué onda, comandante? Le quito las esposas y volteo al güey. ¿Para qué, comandante? No, pues, para que se den, se den sabroso. Y volteo, le digo al detenido. ¿Qué onda, viejo, si te le pegas un tiro? Sí, jefe, quítemelas. Y va a ver qué, sí. Le digo, ¿qué onda? ¿Le quito los aros o qué? Ay, ¿qué pasó, comandante? Pero se enojó, güey. Dije, no, pues, es que esposado cualquier güey pega. Entonces, esta es una experiencia. Lo que acaban de pasar, o que lo que pasaste tú, es bueno porque me tocó una situación de unas personas que de igual forma detuvieron a una persona, güey. Una persona ahí más o menos pesadilla, pero el parejón le pegó en manoterapia a esta persona. Pero la otra persona siempre se comportó como damisela, güey, porque era una mujer. Se portó como una dama con el detenido y jamás se pasó, pero no sabían quién era, güey. Y cuando pasó la situación de que ya le habían dado su buena charla, el detenido le dice, ¿sabes qué? Yo soy fonlito de tal. Voy a salir y tú eres el que me las vas a pagar. Usted, no se preocupe, porque usted actuó como marca, pero tú sí. Y efectivamente, güey, en cuanto al vato salió, no duró mucho, porque tú sabes cómo está este tema de que avienta billete. Sí, sí, llega y luego lo hago. Sí, güey, se fumaron al parejón, güey. Sí se lo fumaron porque no supo con quién. A quién le golpeó, exactamente. No supo quién le pegó su manoterapia. Así es, güey. Eso es lo malo de que a mí me tocó. Cuando yo aprendí esto, pues estaba súper reclutísima. Tú lo acabas de decir, estabas bien reclu, güey. Bueno, estabas reclu por este lado y ya viviste una operación que detuvieron a una persona pesada. Nunca sabes a quién estás deteniendo. Y esa ocasión, pues era una persona muy, muy, muy pesada al grado de que, imagínate, llegaron los del aceido, llegaron los de la... En ese momento, el gafe del alto mando, hoy la Fer. Imagínate, para que hayan llegado esas personas, se lo llevaron. Bueno, pero, pues imagínate, se le trató dentro de lo que cabe como marcaba, güey, sin saber quién era. Y hasta que de la casa de seguridad dicen, es fulanito de tal, hasta a mi coronel se le bajó el azúcar, como diciendo, ay, güey, porque sí le habían dado dos, tres cachetadas, pues. Pero ahí es cuando te das cuenta de que no siempre sabes con quién te estás metiendo y puedes manejar un perfil muy bajo, güey. Sí, sí. Y, pues, sí, de lo que me dices de estos escoltas, este... No... No lo... Creo que no lo llegué a conocer, pero sí me contaron de esa acción, porque cuando tú te fuiste, pues, yo llegué como al día siguiente, pues. Sí. Y sí me contaron, oye, ¿y tú qué eres de él? Digo, ah, no, pues sí, lo conozco y todo, pero... Hasta ahí, ah, no, no soy nada de él. Ah, pues, ¿cómo ves? Que la otra vez regañó a uno de los escoltas, del jefe, de la policía. Le dije, ¿a poco? Sí. Y, pues, esos vatos, pues, son bien... Porque los tenían como mamones, ¿eh? De que nadie hablaba y no saludaban ellos. Que, de hecho, fue que a nosotros también nos tenían así como de, no, pinches escoltas, mamones han de ser también, ¿no? Y, este... Sí, sí, le dije, ¿a poco? Me dice, sí, lo regañó. Y, pues, el vato ya nomás se fue así aguitadillo, pues. Y amputado, le hace. Pues, amputado. Le dije, pues, que sí es cierto. Le dije, está golpeando a una persona que él ni siquiera detuvo y el pedo es para otros. Fue exactamente como se lo dije. El problema es para los primeros respondientes, para la gente que nos está escuchando. Las primeras personas que llegan a un servicio, sea militar, guardia nacional, policía, municipal, estatal, ellos se convierten en automático como el primer respondiente. Ellos son los que van a llevar al detenido o como se haya manejado el servicio, si hubo una persona detenida, fallecida, cualquier cosa, ellos son los responsables. Entonces, si alguien llega y te le pega una sarta de saludos a una manoterapia a tu detenido, en el parte médico se va a ver reflejado. Y la única persona que pueden ir inclusive hasta la cárcel son los primeros respondientes. Entonces, yo se lo dije a él, al que afectas es al primer respondiente. Pero los primeros respondientes, como siempre en la policía, pasa este tipo de situaciones. Como andan de escoltas del comisario, pues no les pueden decir absolutamente nada. Son la máxima autoridad, ¿no? Sí, güey. Entonces, tú sabes cómo se la tragan. Sí se molestan, pero se la tragan. Pero al final de cuentas, lo único que afecta es al primer respondiente. Sí, pues sí. En este caso, la neta, pues ni modo. Aunque te duela, pero es tu pedo, ¿no? Si le pegas, tú me vas a responder. Esto es lo más cabrón que has vivido ahorita hasta el momento. Sí, se puede decir que sí, la neta sí. Pero ya te tocó ir a lo que viene siendo tu primer adiestramiento ya con tu batallón. Sí, ya. ¿Y cómo lo sentiste, güey? Pues sí, digo, sí se siente pesadillo y pues sí te... Como que te quieres acoplar, pues, pero está medio difícil. Pues imagínate conocer a todo el batallón en un mes. Exactamente. ¿Le pregunto o no crean que le vuelvo a hacer la misma pregunta? Simplemente es referente casi a lo mismo. ¿Por qué? Porque me has comentado que tú no habías trabajado de una forma orgánica. O sea, con la gente que es de su pelotón, él siempre anduvo trabajando como Chilaquil, dirían, por ahí. Ahora sí. Y otros, ¿cómo sentiste haber trabajado con tu pelotón ya orgánico y conocer desde tu sargento hasta tus cabos y los demás compañeros? No, pues sí, sí fue un cambio porque, o sea, cuando trabajaba como Chilaquil, pues tú conocías a los oficiales y a los sargentos y decían, no mames, este es bien sangrón, es bien mamón, ¿ya? Y en esos tiempos ni siquiera conocía quién era mi sargento o quién era mi cabo. Yo nomás llegué y así como llegué me mandaron de operaciones. Entonces, pues no tuve tiempo de investigar quiénes eran. Y hasta después de un mes, dos meses, que me empezaron a mandar de operaciones, empecé a preguntar de, oye, ¿quién es mi cabo? Oye, ¿quién es mi sargento? Pero, pues sí, tío, a los oficiales que me tocaban en esos momentos, sí decían, no manches, son bien sangrones, ¿eh? Y dije, ojalá ahí mi cabo o mi sargento no sea así. Y no, todo lo contrario, cuando trabajé con ellos, la verdad, son muy relajados, o sea, son muy relajados, no me están exigiendo lo que no es, nada más lo que marca, ahora sí. ¿Cuántos años tiene tu sargento? Mi sargento tiene como 28 años. Está joven, es de la nueva generación. Casi, casi. Digo porque, señores sargentos, si hay algún sargento de esos viejos de la EMCA, Escuela Militar de Clases de Arma, que está viendo esto, pues no se ofenda, es la neta. Pero, pues uno sí se percata o sí nos dábamos cuenta que, desgraciadamente, digo esto, el sargento o el oficial de las otras camadas, pues tendía, o tenían una forma de ser muy salvaje, salvaje en el sentido de que no pensaban por el soldado, sino que ellos nada más ordenaban y es algo muy difícil de transmitirle a las personas que nos están viendo, pero ni siquiera en la forma de ordenar era lo correcto. A veces, inclusive se podía poner en riesgo la vida del soldado del cabo, pero ellos simplemente ordenaban. ¿A qué voy con esto? Cuando empiezan a surgir ya las nuevas generaciones de sargentos, las nuevas generaciones de oficiales, siendo sincero, pues ya estaban más estudiados, güey. Ya tenían su preparatoria, ya. ¿Por qué? Porque el oficial, tú sabes que para entrar al colegio, la prepa, ya salen con carrera. Y el sargento, en nuestros tiempos, pues ya, o en mis tiempos, el nuevo, pues entraba ya con secundaria y pues salía como, quien dice, como una, como si fuera preparatoria, güey. Pero en los tiempos de los primeros sargentos, pues eran personas que únicamente tenían la primaria, aquellos sargentos. Entonces, sí veías al sargento y al oficial, los veías más profesionales en lo que era su chamba, güey. Ya no eran como más mundo salvaje, decía mi cabo comandante de escuadra, mundo salvaje de Nat G. No, güey. Ya estos oficiales, estos sargentos, ya están más preparados, inclusive hasta para ordenar, güey. Sí, de hecho sí, ya este, ya no te ordenan cosas que no, que ahora sí que no debes de hacer, pues te ordenan pues lo normal, lo que tienes que hacer, pero ya sin poner en riesgo tu vida o la vida de otros compañeros, porque es como dices, antes les valía madre si afectaba a otra persona, mientras tú cumplieras con eso, ya estaba bien. Exactamente, porque por ejemplo, lo acabas de decir, anteriormente te decían, entras a casa y tenías que entrar, güey. Aunque si lo ves por el código de justicia militar, existen las órdenes contrarias. Ordenes contrarias, pero antes no. Pero antes, así en esto, güey, con esas órdenes contrarias. Ah, sí, te pone reglamentario y tu vida se volvió un infierno dentro de las Fuerzas Armadas. Pero hoy en día, el sargento, el oficial, es más consciente de no caer en esos actos de irregularidades y meterse en un problema ya legal, güey. Sí, hoy en día sí se la piensan más como de, va, lo mando, pero donde le pase algo, la bronca cae en mí, porque si queda vivo, él va a decir, no, pues él me mandó. Y si no queda vivo, igual van a decir, no, pues yo vi que el sargento le dijo que entrara. Ya se toman más en serio las responsabilidades legales, güey, porque al final el oficial es responsable de tu vida. El sargento igual es responsable de tu vida. ¿Crees que la disciplina ha caído por esto, güey? Que, pues de repente ya se toman más en serio los problemas legales a los que pueda incurrir algún oficial o alguna clase. Por ejemplo, esto de que de repente, pues no te ordenan ciertas cosas porque de repente saben que también el soldado ya se pone más hacha y ya te la revira, güey. Sí, y aparte el soldado ya ahorita ya estudia, ya tampoco ya no quiere ser soldado toda su vida. Exactamente, güey. Y este, no, la disciplina no ha caído porque tal vez en los otros tiempos, pues, la disciplina se seguía, pero a base de golpes o lo que sea, pero ahorita la disciplina sigue porque igual, como te digo, cualquier pedo que vote, ese güey se la va a pensar y va a decir, no, me voy al bote. Esta madre ya, si cae un pedo sobre mí, vote luego, luego. Así que ya se la piensan, pues ya igual sigue la disciplina. Fíjate que hay un tema que a mí me sigue preocupando mucho por el lado de qué es lo que pasa con la mujer dentro de las Fuerzas Armadas, güey. Siempre es un tema que me deja inquieto porque tú y yo lo sabemos, güey. Tú ahorita estás dentro del activo. Yo tengo ya tiempo que salir de las Fuerzas Armadas, pero, pues, tú sabes cuál es el acoso hacia la mujer, güey. Sí, sí. Algo que te hayas dado cuenta tú en estos momentos. Digo, es más difícil para ti porque dentro de tu unidad no hay mujeres, pero ¿has sabido de alguna situación de este tipo? No, pues, hasta ahorita no me he enterado de ninguna, pero, pues, ya el próximo año que viene ya empiezan a meter a mujeres a la infantería. ¿Y qué es lo que se escucha? Desde que yo estaba en las Fuerzas Armadas decían, no, ya va a haber mujeres en la infantería. No, sí, de hecho, sí, sí ya va a haber porque un batallón, este, creo que ya tiene la primera sección de mujeres, ya las tiene preparadas y listas para cuando digan, sale ya, entran. Pero lo que sí dicen también, este, los que están con nosotros, porque todos escuchamos la noticia de, ah, va, ya vamos a tener más, este, más cotorreo con quien platicar más y ya no, ya no entre hombres, pues, o sea, ya platicar de otros temas y, este, y le hace nuestro oficial. Le hace, sí, le hace, sí, este, pendejos. Están bien felices, las están bien felices. Le hace, pero quiero ver cuando, ya las mujeres, porque las van a agregar a la infantería, te digo, quiero ver cuando a las mujeres las manden igual con ustedes, a lo mejor no en una zona caliente, le hace, pero que los manden con ustedes y quién va a tener que hacer la chamba. Entonces quedamos volteando a ver así como, si es cierta, dije, la chamba va a ser doble. Sí, sí, porque, de hecho, pues, tú sabes, güey, que de repente sales a operaciones y tú de antemano lo sabes, cabrón, que en tu batallón hay ocasiones que no se da abasto con los diferentes servicios que tienen. Sí. Entonces, de repente vas a caer en cuenta porque es un tema de que se quejaba mucho la policía militar y diferentes lugares de que en ese momento en los que se agregó la policía militar no se les aumentó la, el estado de fuerza por batallón, güey, simplemente era la misma cantidad de elementos, un ejemplo, 300 elementos, pero ahorita ya van a ser 30 mujeres, por así decirlo, pero esas 30 mujeres no salían a operaciones, entonces te aumentaban lo que era la chamba por tener, tener chicas dentro de una unidad. Sí, es una negativa por ese lado, pero si las ponen a chambear como marca, pues no hay problema de nada, güey. No, nadie tendría problema, al contrario, dijimos, ah, bienvenida sea, no hay pedo. El detalle es que en las infanterías, en las caballerías, por ponerles ejemplo, aún no saben trabajar con mujeres, güey. Sí. No saben todavía trabajar con chicas y ese es un gran problema porque de antemano sabes que el tema de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas, si hay alguna situación de acoso, está penadísimo, güey. Penadísimo el tema del acoso y está chingón, güey. Está chingón, pero como por ahí dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. El tío Ben. Sí, sí. Entonces, muchas mujeres se percataron de este gran poder que tenían en sus manos. Que tienen y abusan. Y abusan, güey. Porque al rato veías al sargento barriendo, güey, neta, me tocó verlo en la zona cuando nos destacamentaban. Y el sargento segundo barriendo y la soldada, ahí, relax, güey, sentada. Y le preguntaba a un sargento al sargento, eh, mis ar, qué pedo, y la escuela dónde quedó, y, ah, güey, es que al rato, no, comandante, este, o no, mis sargento, porque es que entre ellos sí se hablan de mis ar, o, nada, mis ar, este. Al rato me voy a ir a levantar un parte porque ya pasó en la zona de que una morra no quería hacer nada y no la quería, no quería fajinear. Y como el sargento lo hostigaba, güey, pues, barre, no te estoy pidiendo un favor, es una orden. No, y aparte es la chamba, güey. Sí, güey. Pero la señorita no dijo eso. Dijo, ah, sí, perro, va a la mía. Y le levantó un parte por acoso y chingate esa, güey, como la señora de Loxo, uno de que, ah, me tocó, me tocó, y todos ahí casi linchando al vato cuando en realidad, pues, ni siquiera la había tocado. Nomás el güey se la estaba haciendo de pedo, no sé si supiste de esa. No, no, la te lo supe. Que dejó a sus hijos, la señora en un Loxo, porque, o a un niño, güey, porque estaba de gritón, no sé cómo estuvo el pedo. Ajá. Y la señora va y lo deja y se va en su camioneta y el vato, pues, se avienta toda la acción y cuando llega la señora, de esas mujeres que como que les hace falta un tornillo. Sí. Oiga, señora, pues, no invente, no se pase, porque todo estaba grabado. Y la señora, ah, sí, perro, ah, me tocó, me tocó. Y el vato se empieza ahí para atrás y llega un güey queriéndolo golpear y todo mundo se pone, antes de investigar, dice, ah, sí, ¿a poco sí pasándose con la señora? Normal, ¿no? Llegas, pegas y después investigas. Exactamente. Imagínate que lo hubieran linchado. Pasa lo mismo a las Fuerzas Armadas. Ah, sí, perro, andas de acosador. Pam, bote. Y nadie se quiere arriesgar por ese lado, güey. Sí, no, pues sí, es como dices, la gente no se pone a investigar, primero va, sale, ya levantó parte, ni pedo, dale la palabra y pues esta madre es un pedo grande al rato donde nos caiga la bronca también a nosotros, mejor que se chingue uno que se chinguen todos. Y a raíz de eso la gente ya no quería ordenarle a las mujeres, güey, ni los oficiales, nadie les quería ordenar por el mismo tema de que podía salir contraproducente ordenar lo que estaba, lo que estaba bien, pues, lo que estaba de acorde a, a este, al reglamento militar, güey. Y nadie lo quería hacer por miedo a ser procesado injustamente, güey, porque ahorita el tema está muy, muy penado y nadie quiere salir. Nadie quiere aventarse la bronca, ¿no? Sí, güey. Entonces, ya hoy en día no es lo mismo una zona, una región que ya llevan 10, 15 años, 20 años trabajando más, más este a detalle con la mujer, a que de repente te lleguen chicas nuevas a causar alta y de repente que la banda, pues, ni los oficiales, ni la gente que se encuentra y sabe trabajar con ellas, pues, va a ser todo un pinche desmadre, güey. Por eso sale contraproducente también meter mujeres. Creo que lo mejor sería ir de poco en poco, güey. Sí, pues, sí, sería ir de poco en poco y ver cómo funciona la cosa. Aparte, pues, también, este, quieren igualdad, ¿no? Pues, también, no se quieren aventar la chamo y no más quieren estar levantando partes, pues, no, con tal igualdad. No existe. Fíjate que me han preguntado mucho del tema de la de la chica, bueno, la chica, la oficial de fuerzas especiales. ¿Supiste ese tema? No, apenas me enteré. Hubo una, una teniente que se graduó, la primera oficial graduada en el, en el COFE, en el curso oficiales de fuerzas especiales, güey. Ajá. Ya se graduó la primera mujer. Y, ojo, eh, por lo que he escuchado de camaradas en el CAFE y en fuerzas especiales en los batallones, la oficial no pidió nada, eh, güey. La oficial se fue y se... Se aventó todo, güey. Se puso lomo y se aventó todo porque me decían, no mames, güey, la oficial hasta en los comites, eh, bueno, en las noches de Vox, en los viernes de Vox dirán por allá que aquí sabes que es sábado, pero en las fuerzas armadas es el viernes del comite, le entraba duro con los, los cabrones, güey. Y, entonces, eh, todo lo que he escuchado por parte de la oficial han sido cosas positivas, güey. La mujer lo puede hacer. Sí. La mujer lo puede hacer, pero aquí es donde te das cuenta que de repente las fuerzas armadas, pues, no que en el desfile del 16, 17, 18... ¿Qué pasó con todas, no? ¿Qué pasó con todas? ¿De dónde están todas las mujeres que se graduaron de, hasta de fuerza de reacción, güey? De la fe, güey. O que ella es especial, ¿no? Para decir, ah, ella es especial y vamos a decir que ya se graduó. No, es la primera, no, porque literal dicen, la primera mujer. Y dices, güey, todas las francotiradoras y las tenientes y todo, dices, güey. ¿Dónde quedaron? Porque pueden decir, ay, es que a lo mejor, esas no eran de, no eran básico, nada más eran del básico de fuerzas especiales, ella es la primera cofe. No mames, salen mujeres de sargentos o, o, o de oficiales con el, que son supuestamente francotiradoras, entonces, ahí es donde te das cuenta de que, bueno, si es franco o es casfe o eso, o es cofe la, la chica que trae el, el barret, güey, si es francotiradora, porque los únicos que tienen acceso a ese tipo de curso es casfes o coifes, güey, que en este momento ya son los cofes. No, pues, ¿y entonces dónde quedaron? Y respecto al tema de las redes sociales, ¿cómo lo están manejando ahorita en las fuerzas armadas, güey? Pues, sigue igual, ¿no? Para el soldado sigue igual, de que no te quieren ver con, con Face, este, que subas fotos tuyas, o, o que ande subiendo historias, todo, todo sigue igual, pues, a como antes, pero ellos sí pueden. Pero yo, hoy en día, veo que hay un chingo de material de la raza que, que sube a Instagram, al Face, a, digo, güey, ¿cómo le están haciendo para el control? O ya no hay pedo con las redes sociales. No sé, fíjate que sí, no me había puesto a pensar eso, pero sí hay un chingo de videos y, y no sé si ya los tienen procesados, no sé qué onda, pero, ¿sabe cómo estará ahorita con ellos? Güey, pues, es que ocuparías procesar a todas las fuerzas armadas, güey, es un puterísimo de que deberías sin ejército, ¿no? Te quedas sin, sin el EGMX. Es que, de repente, no puedes hacer ciertas prohibiciones, güey, ya tiene que evolucionar la defensa por ese lado. En mi tiempo, pues, lo chido era el, el Facebook, dirían por ahí, el Face, y era con lo que había un chingo de bronca, y estaba penada. A raíz de eso, a mí no me gusta el Face, güey. Lo evito, mejor. Lo evito, porque me quedó como que esa de que, no mames, era el punto por donde siempre te hostigaban, güey, el Face, y el Face, y perfiles falsos te hacían, y el chiste es que te querían enganchar para todo y mejor, oye, evitaba utilizar esa, esa red social. O sea, pero ahorita tú sabes que el, el TikTok, y, y ves a los olders ahí bailando, y puras mamadas, ¿no? Hace rato estaba viendo un video del raso. Ajá. De un vato que lo agarraron, este, al parecer. El güey subió un TikTok fumando. Sustancias. Fumando una sustancia, güey. Entonces, dices, güey, la banda ya le vale madre y graba todo. Si a mí me preguntas en lo personal, dudo que, que sea de ayer, güey. No es de que defienda al soldier, pero yo en lo personal, en mis tiempos, perro, güey, yo, yo me llevaba mis bolsas de tabaco, y tú lo sabes, me llevaba mis bolsotas de tabaco, operaciones, porque de repente subías a, a la sierra. ¿No? ¿No había una tienda o cigarros? No, mami, no había nada, güey. Ibas a la Diconza y no te vendían cajas de cigarros, este, a lo mejor de la marca que, que fumábamos nosotros, pura delicado, güey. No, mami, güey, prefería no fumar. Entonces, yo siempre llevaba mi bolsa de tabaco. Y a lo mejor el, el papel, me compraba canala, o si no con el, el papel donde viene envuelto, el, ahora sí valga la redundancia, el papel higiénico. Sí. Ese lo utilizábamos de canala. Y parecía que estábamos, este, quemando un toque, pero no, güey. Era puro tabaco. Era puro tabaco y probablemente este güey estaba en la misma situación y ya lo están sacando de contexto, este, en el, bueno, no vamos a decir el, este, el periódico para no, no meternos en detalles, pero ya están sacando de contexto las cosas, güey. Pues sí, es que ahorita también las redes son, son muy engañosas y a lo mejor cosas que, que están bien o que se ven bien, las pasan a mal. Y dicen, no, mira, este, el soldado está fumando y parece que es un cigarro de esta sustancia. O sea, ya, ya todo lo que haces ahorita lo pueden convertir en mal. Como lo del tema de, de los soldiers estos que prestaron el FX en el desfile, ¿supiste de eso? Ah, sí, sí, lo vi, que sale el niño, ¿no? Con el soldado. O era un, no me acuerdo quién era, pero sí, sí le prestan y está el soldado a un lado y se lo prestan y se toma la foto. Eh, creo que eran de la fábrica de, de armamento, ¿no? No, no, no recuerdo bien, pero tenían este, como su, su contingente, el carrito que ellos traían era de cómo se, se fabrica la, el armamento. Ajá, sí, sí. Y pues ya llegan y les piden ahí a los, los morrillos fotos con el FX y la banda pues se los empieza a soltar. Tú lo sabes. Yo no vengo a mentirles, pero una de las cosas que mucho le, le llaman la atención al soldado es que tengan proximidad con la población civil, güey. Sí. Y bueno, se presta la situación de que, una, te exigen proximidad social con la, con la población civil y estás en un desfile cívico-militar y pues tienes el FX, yo no sé si fue la orden de alguien, pero pues los soldiers se lo prestan, güey no está ni, ni cargado, no está ni abastecido. Sí, porque de hecho sí se ve el cargador todo, pues ya ves que es transparente, se ve nada más el resorte está arriba. Así es. Sí, no, no está, no tenía nada. Y hubo pedo. Sí, pues es el pedo, te ordenan una cosa y terminan saliendo con otra. Al final de cuentas. Pero yo siento, sabes, yo siento, repito, no es mi verdad, lo que yo digo no es mi, la verdad absoluta, pero yo siento que el problema reventó porque empezaron ahí a linchar a los, a los only en, en esta plataforma que subió la, la noticia y, no, que cómo es posible, gente que ni sabe, güey, gente que a lo mejor se imagina de que, no, está cargada y. La típica gente, ¿no? Tira, que tira mierda de, ay, cómo le prestas un arma a un niño o cómo se la dejas y, sí, sí. Y un niño en un desfile militar, ¿no? Pues sí. Entonces, ahora le prestas una, es que se le va a hacer un disparo, güey, el que sabe, te das cuenta que el cargador está desabastecido, desabastecido es, no hay munición dentro. Sí, no hay nada, está limpio, pues. Así es. Una cosa es, un arma cargada, un arma que nada más, este, se encuentra desabastecida, lo mismo un cargador. El cargador puede estar abastecido y ahí hubiéramos visto los cartuchos en el cargador, porque los cargadores son transparentes, pero en ese caso el cargador estaba desabastecido, no tenía ni una sola munición. Pero yo siento que el mando actuó porque se le vino el pinche pedote de las redes sociales, güey. Que dijo, me libro del pedo, ¿no? Aparte, pues tú sabes que para cualquier cosa, siempre que te dan un arma, siempre, sale tus medidas. Tus medidas de seguridad. Tus medidas de seguridad. Y pues es como dices, aparte, para que un arma, este, corra riesgo de que sea detonada o sea accionada, pues hay que pasar varios pasos, ¿no? Que es el insertar un cargador con cartuchos, este, accionar tu palanca de maniobras, quitar el seguro, meter tu dedo y luego todavía jalarle. O sea, todos esos pasos no creo que los haya hecho para rápido y poder accionar el niño, ¿no? Tampoco no corría problemas. Y aparte, como te lo digo, no estaba ni siquiera cargado. Porque sí, mucha gente piensa que las armas se pueden disparar solas. No mames, a mí tráiganme un arma. Tú, este, persona que esté viendo en este momento, tráiganos una. Que se dispare sola, ¿no? Y nos hacemos famosos y millonarios de la única, de esta resortera, de esta venta piedras que se dispara sola, pues no sea de tener un fantasma o algo, le hacemos un exorcismo. Porque, güey, no mames, no se disparan solas. Esto es una mentira de... Para que alguien quiera justificar su pendejismo. Sí, sí. Ay, es que se disparó sola. No, le metiste el dedo, güey, le disparaste. De que el pendejo la agarró malo y se disparó sola. Como del cabrón, güey. De la aurrera, ¿sí viste? Que un cabrón, creo que fue una aurrera, una tienda de estas, de este tipo, se le fue un putazo en el suelo del FX, güey. Era de la Guardia Nacional. Se le fue un madrazo en el suelo y casi le pegó a un señor, güey. No, no lo vi. Sí, güey, no mames, se hizo bien viral, güey. No, no lo he visto, no. Ahorita que terminamos este pedo, te mando el video para que veas y dices, bueno, mames, y el señor se la está haciendo de pedo al de la Guardia Nacional. ¿Cómo es posible? No, señor, una disculpa, no me di cuenta. Pinche madrazazo ahí en el suelo, güey, de esta tienda. Y dices, ¿qué pedo con el adestramiento de la Guardia Nacional? ¿Por qué el arma estaba cargada? Exactamente. Y aparte, ¿qué tiene que hacer su dedo adentro de? Probablemente se le pudo atorar al quererla manipular, pero que estaba siendo cargada. Sí, pues sí. Creo que hoy en día le siguen diciendo a ustedes que el arma... Desabastecida. Desabastecida y solo se carga cuando ya escuchas la... Cuando escuchas la detonación o cuando hay pedo. Nada más. Y es cuando... A mí también me lo enseñaron de esta forma. Tú sabes, a lo mejor si hubiera sido un policía, pues digo, bueno, es un policía. Y no es porque... Tal vez sí, ¿no? El policía, güey. Pero tú sabes que sí, el policía siempre anda con los fierros bien cargados, güey. Así es su primer día de trabajo y así se acostumbran de que... Cargan su corta, cargan su larga y así las traen todo el tiempo. No, y a veces sí lo malacostumbran al que apenas empieza. Así es. Te digo porque cuando recién estaba de escolta, un día que salí franco y me fui al centro. Estaba yo en el centro y estaba con unos compillas. Y ya, pues nos ven, ¿no? Los estatales, eran los estatales. Nos ven y ya le dije a mi compa... Porque ellos ya sabían en qué trabajaba y qué traía, pues. Y ya le dije a mi compa, mira, se nos quedó viendo, güey. Le dije, ahorita nos va a parar. Y sí, dicho y ya he hecho. Se fueron, dieron una vuelta y llegaron otra vez. Y a ver, tú ven. Íbamos yo y tres más. A los cuatro nos dicen, a ver, vengan. Y ya, ¿qué onda? No, pues, ¿traen broncas o qué de la neta? Y ya le digo, no, pues, broncas no, pero yo vengo armado. Y se me queda viendo, pues, tenía, ¿qué? Como 19 años. Estabas bien morrillo. Se me queda viendo y ya... ¿Y por qué andas armado? Le dije, no, pues, fíjese que yo trabajo en esto, para esta persona. Por eso traigo mi arma. Aquí traigo mi oficio. Le dije, aquí traigo mi oficio. Ah, está bien, a ver. Y ya la empezó a checar y todo. De hecho, hasta lo reportó. Lo reportó a Cabina. Y Cabina le reportaba a mi jefe. Entonces ya pasa el pedo y todo. Y ya me dice, no, sí, está en regla. ¿Las se te doy un consejo? Le digo, sí, dígame. Ah, pues, es que tú, para la persona que trabajas, pues, yo te recomiendo que tu arma, este, la cargues y le pongas seguro. Que traigas tiro arriba. Porque, pues, en cualquier momento pueden llegar y ya nomás quitas seguro y acciona. Le dije, ah, le dije, sí, le dije, está bien, este... Pues, yo creo que sí. Pero le di viada, dije, dije, ¿cómo voy a traer mi pinche arma, no? Cargada y con seguro. Dije, pues, no, eso está mal. Imagínate, en cualquier momento la quiero sacar o algo para dejarla ya... Para hacer medidas o dejarla ya en el lugar donde la dejo. Imagínate, a la hora de eso, me he tomado el dedo o se me atora o algo y se acciona. No, y luego esas pinches PX4, esas sí están embrujadas, güey. De esas sí, de la nada, se le quitó el segurito o algo. Sí, güey, la mía puede accionar con el seguro puesto, güey. La pinche PX4 Storm de Beretta es una cochinada de corta, güey. Esa sí está embrujada, no sé si... O la hizo el diablo, no sé qué feo, pero... Está muy mal ese pinche fierro. A mí, en lo personal, no me gusta la PX, güey. Pero salieron muy mal muchas remesas de esos fierros porque rápidamente se les madrea lo que es el seguro. Y puedes traer el seguro puesto y puedes accionar el fierro. O muchas de las veces, en cuanto cargas, ahí sí el martillo... Se va. Ahí sí, solito se va, güey, porque no sirve el mecanismo. Una cosa es que traigas tu arma a carga cargada y de repente no está ni amartillada y... No, 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 no. Primero ocupas hasta aventar el martillo para atrás. En el caso de las PX4, nada que ver con la Glock, ocuparías poner el martillo para que ya amartillada pueda disparar. Pero es todo un proceso que dices, está cabrón. Pero hay otros que puede ser por el tema de que no están... Del mecanismo. Sí, güey, el mecanismo está de la chingada. Entonces, pues se supone que ahí se ve el adiestramiento de una persona que tiene la capacitación para cargar en el momento oportuno y no como muchos, que me tocó ver, inclusive militares, güey. Inclusive militares me tocó ver que de repente querían accionar su larga y... ¡Ay, no estaba cargada, güey! Pues ya nomás la tenían que cargar... Sí me tocó ver, porque es algo que de repente... Se te bota de tantas cosas que traes en mente de que esto, que el otro, que lo que te encargaron, que pediste y todo. Y a la mera hora de que quieres accionar, se me olvidó que no estaba cargada. Sí, güey. Es algo que se ocupa seguir trabajando. No nada más es de una sola vez. Entonces, no a todos nos carbura la caca por igual, güey. Tú lo sabes. Y ya para concluir con este episodio, güey, porque sé que tienes algunas cosillas que hacer, viejo. ¿Qué les han dicho o qué sabes al respecto del tema de guacamayas? ¿Tú qué estás dentro del activo? ¿Cómo se manejó esta situación internamente? Pues sí, sí nos dijeron un poco, nada más de que la información que nosotros tuviéramos o que igual que subiéramos a las redes, pues que todo queda registrado, ¿no? Y sí dijeron que con el tema de los guacamayas y el hackeo y todo eso, pues sí salieron varios temas que sí se supone eran secretos, ¿no? Pues hubo un chingo de cosas que filtraron y que van a seguir filtrando, güey. Se van a seguir filtrando. ¿Crees que por ahí haya youtubers militares, güey? Que sí hay. Sí, sí, ya ves que te tienen todo checado, ¿no? Es lo que la gente de repente, pues no entiende, ¿no? Piensa que uno lo hace por generar un contenido o algo, pero tú de antemano me conoces, güey. Te conozco desde los ocho años. Para la gente, no sé si alguna vez lo he dicho, creo que es la primera ocasión, pues este cabrón es el tío de mi hija. Entonces me conoce a la perfección por ese lado. Tú viviste lo del tema de cuando por ahí fueron a, supuestamente, a pedirle el carro a... Ah, sí, lo del carro, sí. A tu hermana, güey. Entonces, esto es para que se den cuenta que no nomás esto es chiluda, güey. O que por ahí se manejó, como que lo quiero hacer por vistas. Nada más tocándolo el tema de Guacamayas, pues sale este tema de que sí, en lo personal, no nada más digo que yo, güey, sino todos los creadores de contenido. Todo el mundo, todo el mundo. Porque por ahí, fíjate, ¿sabes algo? Yo te lo pregunto a ti. ¿Sabes algo de mi cabo Alexa Bueno? ¿Les han dicho algo ustedes? No, a ver, ya no nos tocan el tema. Pero entre nosotros sí lo tocamos, sí como de... Ah, pues la cabo, mi cabo Alexa Bueno, que hablaba de los temas militares. Ahorita ya la quitaron y ya pusieron otro. Pero, pues, imagínate, ahorita ya no puede hablar, porque ya hay otra persona en su lugar. Fíjate que yo por este lado, ¿por qué menciono? Bueno, vamos a ver si se puede hacer la invitación a mi cabo Alexa Bueno de estar aquí como invitada en el pod. Yo sé que sí se presta. Bueno, no aseguro, pero sé que sí le gustaría. ¿Y por qué me nace este pedo? ¿O por qué te toco esto? Porque el otro día yo tuve una situación de, no de alegar, pero sí de yo de expresar mis puntos con una persona que estimo mucho, güey. Que es una persona de fuerzas especiales, no vamos a decir ni de dónde. Nomás es de las fuerzas especiales. Pertenece nada más. Sí, güey. Y entre la plática por teléfono, me menciona, güey, el tema de mi cabo Alexa Bueno. No, güey, es que, por ejemplo, esta traidora, güey. Así, así me lo aventó de putazo. No, es que esta traidora de la Alexa Bueno. Bueno, y yo en ese momento, pues, ¿por qué dice eso? Sacado de onda, no, güey. ¿Por qué? No, porque, pues, ella que quería cobrar y me empezó a ventar toda una sarta de, ay, güey, qué pedo, ¿no? Ajá. Qué pedo con este rollo que me está mencionando, pues, esta persona. Y, pues, lo que yo hice, güey, fue, se molestó, güey. Lo estimo un chingo, se molestó. Pero yo le dije, es que las cosas no son así. Las cosas no sé cómo se le hayan vendido a usted, pero las razones que ella tiene no son estas. Y a mí no me corresponde decir las razones porque si ni ella lo ha dicho personalmente o públicamente, pues, a mí no me compete tampoco hacerlo. Hablar de ello, sí, sí. Entonces, le dije, nada más, no es cómo se lo están pintando, comandante. Las cosas no fueron así. Yo no se lo voy a decir qué fue lo que pasó porque a mí no me compete. Pero en el momento en el que ella lo quiera decir, son muy diferentes las razones. Entonces, no es lo mismo decir, ay, este, se fue por tal, no quiere decir la verdadera razón, pero para eso inventar un tema que nada que ver con tal de que... Con lo que pasó. Exactamente. Por eso te preguntaba si sabías algo del tema de ella. No, no sabía nada, pero sí, pues, la neta, qué mala onda, ¿no? Lo que les contaron a ellos porque este es el problema del EGMEX. Exactamente. Que te cuentan las cosas, pero te las cuentan a su manera. ¿Para qué? Para que los que están bajo el mando de esta persona que esté más arriba o la que tenga la conveniencia del tema, pues, le hagan caso y digan, no, pues, sí, estuvo mal lo que ella hizo o sí, todo lo que está haciendo está mal. Pero, pues, hay que saber las dos partes de qué pasó en realidad y ver cuál es la verdad. Saber de las dos partes y llegar a la conclusión de, no, pues, esto sí, esto no. Sí, porque lo que ella hizo estaba en todo su derecho. Estaba en todo su derecho y estaría chingón. Por el lado de que, pues, ella lo explicara en su canal. Y si no, pues, ya sabe, tiene aquí un micrófono abierto. También puede expresarlo en un pod que no ocupa. No ocupa este micrófono y sentarse aquí o para ella. Tiene su propia, su propio canal. Su propio canal, sí. Pero la neta, güey, no mames. A mí me molestó. Me molestó porque dicen, las putas cosas no fueron así. Y aunque me lo esté diciendo alguien que estimo mucho y que es de las special, las cosas no fueron así. Y eso es molesto porque le llenas la cabecita de caca a las personas. Con una mentira y ahora resulta que la comandante fue una traidora, güey, cuando las cosas no fueron así, güey. Entonces, lo de guacamayas puede filtrar muchas cosas. A lo mejor este mensaje le puede llegar a una de esas personas que está filtrando. O inclusive a gente, pues, que le dan toda esta información, pues, también podrían venderlo como contenido si lo ven. O lo están haciendo por vender contenido. Pues, filtrar este tema de cómo los creadores de contenido militar en las diferentes plataformas hemos sufrido ciertos acosos, güey. Sí. Y esto también es un tema muy delicado y tú lo sabes. Delicadísimo. Delicadísimo dentro de... ¿Piensas irte al colegio? ¿Todavía sigues con esta idea de irte al colegio militar? Sí. De hecho, ya en febrero ya no me estoy esperando la vacante. Sí he estado preguntando y tratando de estudiar. Pero sí me pienso ir ya en febrero. Qué bueno, güey. A mí me da muchísimo gusto. Véjate, hay personas que me han contactado desde que eran mis primeros suscriptores, güey. Como un saludo al Bandit45. Que ya la pegó, güey. Ese pinche Bandit ya la pegó al colegio y... Ya anda ya. Ya anda ya, güey. Fue de mis primeros suscriptores. Ni siquiera a los 50 llega ese, güey. Fue de los primeros, güey. Y ver que me mandó un mensaje y comandante ya la pegué. Y no solo él. Ha habido muchísimos suscriptores, amigos que ya están en las Fuerzas Armadas. Por ahí hasta uno de Medicina Táctica. No recuerdo si de la primera o de la segunda. Sí. La pegó también a la escuela. Entonces, qué felicidad, güey. Me da mucha felicidad, me da alegría saber que a lo mejor puse un granito. No le tiro caca a las Fuerzas Armadas. Nada más hablo lo que es. Lo que es nada más. Exactamente. Y ellos se darán cuenta y las personas que nos escuchan, lo que ya hablen en su momento, se darán cuenta si alguna vez el 423... Está diciendo mentiras, ¿no? Está diciendo mentiras o no. No creo, ¿eh? No creo. Ya pronto. Ojalá y ojalá y se pueda hacer algún podcast con alguno de ellos que causó alta en el colegio. Está chingo, güey. Y que de verdad cuenten si fue mentira o es verdad todo lo que se dice, ¿no? De que desde la coperacha hasta cómo te tratan y el bofe que te dan, ¿no? A ver, tú has escuchado el 423 desde que tenías 8 años, güey. Desde los 8 años me has escuchado, pero a lo mejor ya me has entrado en temas porque el maldito este sí era de la chida del Club de Admiradoras del 423. Diría el Don Plasti, ¿no? El puto del Plasti. Es el... ¿qué? El creador del club. El líder del Club de Admiradoras del 423. De lo que yo he dicho, ¿qué tanto te ha tocado? Porque creo que todo lo que yo he mencionado, a lo mejor ya él todo lo vivió. O todo le tocó. A lo mejor le han tocado algunas situaciones. Esta, sí, esta, no. ¿Qué has notado de... Ah, sí es cierto lo que este güey me dijo. No, pues, primero que no es el bofe. Ese famoso y hermoso bofe, ¿no? Tu pollito diario y fin, sí, comida roña, pero pues algunos quisieran tenerla. Eso sí. Las coperachas. Las coperachas que siempre se hacen. Todo el tiempo, güey. Y los malos tratos que todavía siguen existiendo y varia bandita todavía aguanta, pero pues ya no son como antes. ¿Te ha tocado esa situación de que te piden dinero para causar alta o...? Sí. ¿Sí te pidieron dinero, güey, para causar alta? Sí. ¿Cuántos aventaste tú? Creo que fueron 200 barras. Nah, no. ¿200 pesos? Sí. Nah, no mames, estuvo barato, güey. Pues yo creo que sí. Pero, pues, a ver. Pues a mí también igual se me hizo barato. Yo me imaginaba unos 500. No sé, ah, porque tenía otro compita que él estaba en el activo. Y también le pregunté, oye, este, ¿qué onda? Pues, ¿cómo va a estar el trámite? Y él luego, luego me dijo, pues, la neta, el trámite ya sabes, ¿eh? Porque ahí se dicen, o se decía, no sé, tu coca bien caliente y los tacos bien fríos. Ah, huevo. Repórtate con eso nada más. Y yo me quedé, una coca y unos tacos. Ah, dije, pues, va. Me lo imaginaba así, tal cual. Y hasta después que llegué y me dijo, pues, porque me aventó su chilo. Ah, es que sí pasas, pero para darle agilidad a tus trámites, ya sabes, ¿no? Pues, ahí con algo. Luego le dije, no, ya sé qué quiere. Dije, ya sé qué quiere. Y yo le dije, Simón, ¿de cuánto puedes al grano? Dije, ¿cómo va? Sí, pues, ¿para qué me platica? Dije, pues, Simón, ¿de cuánto al grano? No, pues, pues, ahí, este, ¿cuánto traen? Dije, no, tampoco le voy a decir, traigo mil, ¿eh? No, pues, traigo 200. Le dije, ¿no le has hecho a los...? Y pues, ahí se los di. Le dije, no, pues, ya está, pues. Y ya, no, pues, sale ya. Miserable. Ya quedó el desnócil. Y así ya quedó, este, pues, ya lo hago, le llega su alta. Ah, sale, pues. Pero 200 fue lo que me tocó a mí. No, a mí me mamaron con 2 mil pesos, güey. 2 mil pesos que... En teoría, mira, ya habíamos, este, entregado documentación, mis antiguos y yo. Porque con los mismos que me... Que empecé todo el proceso fue con los que causé alta. Y uno más que se anexó que no se alcanzó a ir en la... En el escalón. En el escalón. Fue mi antigüedad de, este, adistramiento. No de alta. Pero, pues, igual anduvimos casi al mismo tiempo. Pero nosotros hicimos todo el proceso desde el psicológico en el batallón. Todo, todo, todo. Hasta que ya nos dijeron, ¿saben qué? Pues ya vénganse, tráganse su escobita y todas sus garras y lo que van a ocupar y vénganse. Ya cuando firmamos, a mí fue cuando ya nos pidió, este, como a los dos días, un sargento. No vamos a decir su despreciable nombre porque era un corruptazo, güey. Sí lo era, güey. El dacti. ¿Eh? El dacti. ¿Cómo dacti? El de las huellas. Ah, no, era el reclutador. Era el todólogo, güey. A todo le pegaba. A todo le pegaba porque era bueno para hacer business, güey. Y de hecho, este, primero empezó como el reclutador. Luego, este, al final terminó como... Ah, era el que se encargaba del reclutamiento. Era el que se encargaba del combustible, güey. Era el que se encargaba, este, del casino, del coronel. Dinero, perro, perro. Yo cuando lo conocí traía una X-Trail de Nissan. No me acuerdo con qué lo terminé, pero traía un puto camionetón, güey. Entonces, ah, no mames, si deja el casino, ah, si deja la gasolina. Él movía muchísimo dinero en el batallón. Pero, imagínate, hasta el... ¿Cuántos puedes causar alta? ¿Cuántos morros pueden causar alta al mes? ¿Unos 10, 15 morrillos? Por mes. Por mes, sin pedos, güey. Sin pedos, si te mamas unos 10. Y de esos 10, sácale cuentas de 2,000 pesitos por cabecita. Era lo que nos cobraba, güey. Porque nada más llegaba con su cara de menso. Eh, ¿saben qué? Pues ya vamos a mandar sus papeles. Y ahí tengo yo un camarada que está allá en la defensa. El choro de la defensa, ¿no? Sí, sí, el choro de la defensa. Que hay que mandarle algo y te va a facilitar tu trámite. Y va a llegar más rápido. Exactamente. ¿Y de cuánto, no? Pues de 2,000 por cabecita. Y uno así de, no mames. Y yo sin trabajo en ese momento. Y pues ya tenía como 15 días en el batallón, güey. Teníamos ya como unos 15 días barriendo cuando sale con su mamada de que el proceso y que la chingada, que 2,000 pesos. Que si no los das, te los rechazan. Sí, güey. Y a uno lo que quería era causar alta, güey. Y traes esa ilusión y dices, me quiero ir con todas mis antigüedades. Y, ah, pues avienta los 2,000 pesos. ¿De dónde los sacas? Pues los avientas, güey. Y a los 15 hasta llegaba tu alta. Pues no mames, tardaba un mes en llegar ya al alta, güey. Y pues, imagínate 2,000 pesos por cholla. Sí, me coajó ese vato, eh. Era un corruptazo ese sargento, güey. ¿Quién sabe qué se habrá hecho de él hoy en día? Pero sí, era muy, muy lángar, güey. Pues a lo mejor ahorita ya vive a gusto. Sí, pues no tenía ni mucho servicio. Había tenido como unos 10 años ya de estar por su retiro, güey. Ya para el tiempo que yo tengo fuera de lo que me aventé acá en el gafe. Entonces ya de estar próximo al retiro, güey. Al retiro. Pero pues chingón, hermano, que te la estás pasando dentro de lo que cabe chido. ¿Volverías a ser policía? Yo creo que pensando a futuro y viendo la situación, si me llego a salir de esto, sí volvería. Digo, porque eres policía completo, güey. Tú sí eres un policía completo. No como Don Plasti, ¿no? Ese pinche Don Plasti nomás anda navegando ahí, güey. No le ha tocado la suerte de que... No, y le saca. Es que sí es una mancha, güey. Dentro de lo que cabe sí es una mancha. Yo también no soy el policompleto porque... Le sacabas. Le saqué, güey. Le saqué por el lado de que cuando me decían, ah, que la cuip. Y yo le decía a mi principal, eh, no me mande, dígale que no puedo, que... Que está haciendo labores. Y ya mi principal nomás le decía al comisario, oye, este, no te puedo mandar a fulanito porque, pues, lo voy a ocupar, vamos a salir a tal lado. Ah, no está bien, jefe, no, pues ahí, este... Él en la otra. En la otra. Y así me la llevé navegando con mi bamberota, güey. Y la gente puede decir, ¿por qué? Porque a lo mejor... Es atarme, güey. Es atarme nada más trabajar de gobierno, güey. ¿Por qué? De escolta de una persona de gobierno. Porque cuando tú quieres entrar de algún privado, de algún particular, quieres ser su escolta, lo primero que te revisan, güey, es que no haya sido policía o transporte de valores, güey. Ya está, ahorita me vienes diciendo. No, perro, pues, este, ¿qué quieres que yo haga, güey? Eso, eso, fíjate, cuando yo estaba en la Ciudad de México que para chambear de escolta eran los requisitos que te pedían, güey. No ser policía ni transporte de valores. Al menos en toda la Ciudad de México, ese es uno de los... Bueno, no digo que en toda, porque a lo mejor no falta el que contrate algo chuecamente. Pero de todas las que yo fui a dejar solicitud, en todas era no ser policía y no ser ese transporte de valores. E inclusive cuando la que me habló, oye, esto, no, no soy, va. Porque ese era un requisito bien cabrón, no ser policía, no ser transporte de valores. Y yo decía, no sé si la poli vaya a ser demagrado y el hecho de ser policía voy a quedar marcado de por vida, porque tú sabes que eso es la cup. Es algo que no te la puedes quitar nunca, güey. No, yo no. Siempre vas a estar ante el registro. Por eso yo siempre la sacateé a hacer uno completo. Pero lo acabas de decir de Don Plasti, ese Plasti que le encanta a esta madre, pues era para que ya lo... Lo hubiera sacado. Pero no es que le haya sacateado, güey. Yo digo que no es que le haya sacateado porque él se ha querido la oportunidad, o si quiere esa oportunidad de poder hacer la academia, de poder... De que lo manden. Sí, güey. Simplemente no le ha tocado la suerte, güey. No sé por qué a él no le tocó la suerte de control y confianza. Si entramos en la misma camada y los que entramos, a todos no lo hicieron, güey. Hasta yo. Es más, hasta tú, güey, que entraste después hasta el... hasta el tigre. El tigre. Ese güey le tocó y el Plasti nada más navegando con su banderote brincando así de... No, y en ese sí me acuerdo porque sí preguntaba, jefe, ¿y cuándo me va a mandar? Traguanta, Plasti. Ah, pero ya mándeme, ya mándeme. Y no lo mandaban. No lo mandaban. No llegaban. Y desgraciadamente sigue sin eso. Y a él sí le gusta este tema. Lo reconozco del perrazo de que la neta le ha aprendido un chingo y le gusta todo este tema, güey. A mí se le pregunta las claves. Me sé las más básicas, ¿no? Las de... Las del baño. El cien, güey. El ir al baño, ¿no? O el mueve. Lo que se ocupaba nomás. 45 y le va a dormir, lo más necesario. Pero ese perro se sabe todas las claves. Pregúntale cuántos 10 por 10 y no sabe, güey. Ni el 10 por 10, pero todas las claves se las... Le gusta esta madre. Sí, le gusta, güey. Pero no le ha tocado que tenga la oportunidad que lo hayan mandado al control y confianza o a la academia. Él sabe lo que sabe por una. Por la experiencia que le ha dado la calle, güey. Y la otra por lo que me aprendió, güey. Pero no hay como... Se lo dije el otro día que vino. Puedes tener un chingo de conocimientos, güey. Pero mientras no existe un papelito... Papelito. No sabes. Mientras no existe un papelito, tú no sabes nada. Tú pues eras tú un Sil de la Marina, güey. Sí. Pero si no traes el pinche papel, eres Sil porque estás loco, ¿no? Sí, sí. A ver, a mí demuéstrame que sí lo eres. Que de verdad eres. ¿Y dónde estás? Exactamente, güey. Es como yo tengo varios documentos de algunos cursos que se perdieron, güey. No se perdieron, por ahí me los perdieron. Pero sí hay cosas, constancias que yo perdí. Y está muy cabrón recuperar alguna constancia en Sedena, güey. Por eso cuida mucho todo lo que tienes en documentaciones. Cuídalo, güey. Cuídalo. Y digo porque estamos en cámara. Ay, hijo de la chingada. Una vez te voy a quemar, güey. Ni pedo. Esto para que le sirva experiencia a toda la banda. Estaba morrillo, estaba morrillo. Estabas morro, güey. Pero esto es para que le sirva a toda la banda que nos ve y quiere estar en las Fuerzas Armadas. Recuperar un documento de Sedena. Uh, viejo. Primero, este, llega Cristo nuestro salvador y bajan los extraterrestres antes de que Sedena te proporciona un documento, güey. Dentro y fuera. No nomás cuando ya te saliste, ¿no? Hasta adentro. Eh, este, mi nombre no traía una... Ah, sí, déjalo, güey. No hay pedo. No quieren hacer nada, güey. Cuando son pedos leves y... Ah, sí, déjalo. No hay pedo. No hay salidón, güey. No hay pedo. No hay pedo. No pasa nada. Nadie quiere trabajar. Y menos ya cuando... Porque lo vi con un camarada. Y tú sabes que por ahí anda un escuelta que conoces que perdió un chingo. Creo que la gran mayoría de sus documentos. Y ahí anduvo navegando y nunca los pudo recuperar. Y en una ocasión recuerdo que me dieron ray. Este, y en una patrulla, güey. Que ni siquiera el vehículo oficial de ustedes era. Una patrulla. No sé por qué bajé lo del sol. ¿Cómo se llama esta mano? La visera. La visera la bajé. Bah, me cayó un papel y... Ah, ¿y este güey qué? O sea, el chino. ¿Y este güey qué? Ah, es el de la academia. Ah, no mames. Y hasta fui, lo guardé, lo escondí en mi casa. Y dije, para que sienta el rigor de cuando le pidan el papel. Entonces, no hay que tomar los papeles a la ligera, güey. A mí a lo mejor mis papeles valieron madre por diferentes situaciones. Entre muchos recuerdos que hoy en día me pesan. Pero como tal, lo que tengo, la neta lo he cuidado bien machín, güey. Sí. Y antes de acabar, una pregunta. ¿Te molesta que usen tu boina? ¿O algo que fue del gafe, güey? ¿Que te ganaste? ¿Por qué me preguntas, güey? Por un compa que una vez iba a tomar una foto. Pues mira, sí me molesta. Y esto sí te lo puedo decir que hasta la fecha no lo permito, güey. Porque es algo que me gané, güey. Me gané, pero le sudé, le perrí bien cabrón, güey. Que hasta el punto de que es como un odio y amor al mismo tiempo hacia la boina, güey. Porque llega un punto en el que odiaba poner... Yo quería ponerme la boina, pero hasta que yo me graduara. Pero me tocó ir a ceremonias allá al héroeco colegio militar o lugares así, güey. Te la ponía. Sale tantos, llévenle al chunco y sale chunco. Te vas a poner la boina, pide una boina. Y vas a pedir boina, güey. Pero eso sí, no te la ponías antes de la ceremonia, güey. Tú ibas con tu tocadito y todos con su boina. Ah, perro, pero nada más te pones la boina y después de la ceremonia... Sale de koala, ánimo. Y todo el camino hasta tema. Y colgado en el tubo ahí del meche, güey. Del meche, güey. Colgado como koala. Entonces, ¿cómo es ejemplo? Hay muchos, güey. Entonces, es un amor-odio al mismo tiempo de que... Pinche buena me la voy a poner y voy a andar pagando. Entonces, que alguien se la ponga sí es algo molesto de que... De que, pues, dices... ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho moralmente te pones algo? Creo que las únicas personas que les he permitido ponerse la boina es... Hasta el momento, a mi hija, güey. Esa es la única que yo mismo se la he puesto y le he tomado una foto. El niño porque no le queda. Pero también se la voy a poner en su momento. Pero alguien más, nada, güey. Ni ahorita ni mi esposa la otra vez se... Bueno, no la otra vez. Ya tiene como un año se puso mi gorra que trae el logo de... El parche, ¿no? El parche de Fuerzas Especiales y le digo, quítatela antes... Y así, güey. Apenas se le iba a poner y yo, quítatela. Y ya sabe que no se debe poner nada de lo que es Fuerzas Especiales. Eso sí lo defiendo mucho, güey. Pero hay otras cosas que ya lo tomo más a la ligera, ¿sabes? Sí. No, pues, eso que dices del amor y odio a la vez. Pues, sí. Hasta ahorita yo también de que digo, no mames. O sea, tanto que batallé para ser del ejército. Y, pues, ahorita ya lo porto, ¿no? A lo mejor no me ha tocado mucho, pero... Sí le batallé a andar buscando. Le batallé a andar ahí como pendejo barriendo y trapeando. Porque así te traen. Este, que arrastrándote también. Porque sí, un tiempo sí nos tocó que nos traigan arrastrando. Y digo, ¿y cómo para qué otro, güey? Porque sí me lo han llegado a pedir. Oye, préstame tu uniforme para ponérmelo. Sí le digo, pendejo, ¿no? Que seguramente yo pasé todo nomás por nomás. Que me salen las abritas. Para que un güey venga y préstamelo. Y ya digo, sí, sí le tomas un amor a lo que portas. Y lo de la pregunta fue porque... Este güey, un día llegamos allá a tu casa, cuando éramos escoltas. Y ya ves que tenías tus cabezas de unicel con la boine y todo. Entonces llegamos. Y ese día no estabas tú, estabas trabajando. Entonces me dice el vato este, me dice, oye, güey. Digo, ¿qué onda? ¿Ya viste? Y le digo, ¿qué? Ahí está la boina del gafe, güey. Le digo, ¿y qué tiene? Me la voy a poner, güey, para ver cómo se ve. Entonces le digo, ah, pues arra. Y en eso yo dije, le voy a tomar una foto a este güey. Entonces ese güey la agarra, se la pone y estaba un espejo. Y se agarra viendo. Y no, me queda bien verga ahí acá. Y en eso cuando ya ese güey se la estaban viendo, pues ya tenía el celular listo. Se lo apunté. Y que le digo, mira, güey, voltea. Y ese güey, ¿qué pedo? Y voltea y me ve y traía la boina. Y que le digo, le tomo la foto. Le digo, ya mamaste, güey. Se la voy a mandar al gafe. No, mames, güey. No, güey. Le digo, ¿por qué? No, güey, no mames. Se va a envergar, güey. Me va a agarrar a vergasos. Le dije, ah, sí, perro. ¿Para qué se anda poniendo la boina? Le dije, si a mí nunca me dejó ponérmela. Porque yo se la pedía. Le dije, si a mí no me dejó ponérmela. ¿Por qué tú sí? No, güey. No se la mandes. Lo tuve así asado, güey. Como una semana. No, pues es que en ese momento, para la gente que esté en sintonía, yo todavía no tenía a mi actual esposa y vivía solo, güey, en una casa, güey. Y de repente, pues este cabrón se vino de la Ciudad de México y pues entró acá a chambear. Le hicimos el paro a entrar a chambear, donde actualmente él sigue trabajando. ¿Todavía sigue laburando? Y diferentes situaciones, ¿no? Ya a lo mejor eso ya no lo podemos tocar. Pero, pues, tú viste, güey, hasta las puertas de la casa, güey. Se le abrieron. Vivió conmigo un tiempo y ahí haciéndole fuerte. Entonces, el perro sabía dónde estaba mi boina, güey. Entonces, esperó el momento apropiado para ponérsela, güey. Es algo que a mí nunca me llegó la foto, pero pues sí es molesto. Pues sí es molesto que tú hoy lo entiendes. Con un uniforme, el día que yo sé, cabrón. Yo lo sé de antemano y la gente nos está viendo en este momento. Yo sé que un día de estos vas a estar con esa misma boina, güey. Y sé que vas a andar como oficial. Porque te conozco desde los ocho años y sé desde qué tiempo ya tras esta ilusión de querer pertenecer a las Fuerzas Armadas ya estás, güey. Y yo te he puesto como ejemplo en muchas ocasiones. Cabrón, ya ibas a entrar a Guadalajara, cabrón. Ya tienes el pie adentro y ya la mitad del otro. Y cuando te dijeron, te damos tu alta acá en el EGMEX de andar relax y ganar más de 20 mil pesos quizá mensualmente. Tirando hueva, ¿no? Y ganando bien. Pinches de 12 por 48. No sé cómo tenés sus turnos ahí en Guadalajara. O sea, es un pedo para la gente que nos ve entrar a la policía de Guadalajara. Ya estabas, güey. Y tiraste dinero porque ibas a ganar más de 20 mil, pensiones del Estado, todo. Por ir a perrearle acá al ejército. Andar de perro, neta. Andar de perrazo, y tú lo sabes, güey. Y los mismos, mis compañeros de ahí mismo, de acá del EGMEX, me dicen, güey, ¿tú en qué trabajabas? Y yo le digo, no, de escolta. No, pero ¿cómo eras de escolta? Neta, y ya les enseño mis fotos. Y era, güey, así andaba yo. ¿Y cuánto ganabas? Pues andaba ganando como unos 20 varos, 23 por mes. No, se me quedan con cara de sorprendidos. ¿Y qué haces acá, güey? ¿Qué haces acá batallándole? Pues me gusta, viejo, me gusta. Fue tu sueño desde que, me acuerdo, unos 8, 10 años. Como unos 10 años, ¿no? Que empezó como esto de que quiero ser militar, quiero ser militar. Y ahí está, güey. Sacrificaste todo porque esto, eres un ejemplo de que no todo el militar entra por hambre. Muchos que sí lo hacen por vocación. Y sé que como has llevado tus años de que querías ser militar, sé que vas a ser oficial porque lo traes bien metido en la cabeza. Y sé que quieres irte a fuerzas especiales. Ya que estés ahí vas a decir, ni siquiera volteas a ver mi boina porque tú vas a saber lo que representa haberte ganado esa boina, güey. Entonces, la gente a veces piensa que exageramos un poco. Pero hasta cuando ves un cívico en un uniforme militar es muy molesto porque recuerdas todo lo que has vivido, todo lo que pasaste, lo que sacrificaste y a quienes perdiste. Sí. No sé si ya te tocó, espero no te toque perder un compañero, pero por portar ese uniforme, güey. Entonces, no es muy chido que, digamos, ver a alguien que no le toma ni el valor, güey. No, hay cosas que sí, pues, le dan esa importancia aún más. O sea, si ya tenía importancia aún más, le dan importancia, pues, decir, no manches. O sea, imagínate, tal vez tú en tu caso, en el mío todavía no me toca, perdiste compañeros y todo. Y, pues, sí, o sea, mi compañero perdió la vida y se la ganó esta madre, ¿no? O sea, pero sí, sí le tomas una importancia. O sea, simplemente como ejemplo, simplemente cuando uno está de civil, ¿no?, que quiere comprar un carro nuevo, un juguete nuevo, lo que sea, pues, ellos saben a lo mejor el tiempo que estuvieron ahorrando y, pues, estuve ahorre, ahorre, ahorre para comprármelo y para que otra persona a lo mejor te lo pida y vaya y choque o ya lo destrozó. Exacto. De ellos mismos hasta ellos dicen, no manches, o sea, todo el tiempo que yo estuve ahorrando, todas las veces que a lo mejor no pude comprar comida que se me antojaba por gastármelo en esto, ese es un ejemplo que nunca lo había pensado y creo que cuando ponga como ejemplo algo referente al boina uniforme, voy a tomar esto que acabas de decir, güey. Es como exactamente cuando dicen, es que hasta que tú no, no, te dicen tus papás, hasta que no te cuestan, vas a entender el valor. Y tú lo acabas de decir, puedes traer un carro prestado y hasta quemas llanta o una moto. No lo compré. Exactamente, pero ya cuando cada mesecito estás ahorrando para una salita y ya sabes que subir los pies puede romper la sala o el sofá, pues. Entonces, lo mismo un carro. Ya después hasta ni quieres pisarle porque... La gas. La gas, güey. Luego, no quiero, no voy a quemar llanta porque sé lo que sale en las llantas. Entonces, hasta que no te cuesta, algo es cuando sabes el valor de eso que tú ya, al principio a lo mejor te valía madre. Entonces, cuando ves a una persona con un uniforme militar, ahí es cuando dices, yo pasé por todo esto. Viví todo esto, sacrifiqué todo esto por portarlo para que ese civil lo haya comprado en el tiangui, en el baratillo y lo traiga bien bélico, ¿no? Dominando, ¿no? Sí, güey. Marriendo. No, no, no. ¿Quieres ponerte algo? Gánatelo, güey. Sí. Gánatelo. Y lo vemos porque mucha gente, donde más, o cuando más me han tirado hate es cuando lo del tema que hablamos de Santa Fe Clan con el Beto Sierra que... Ah, del uniforme, ¿no? Sí, del uniforme. Y mucha gente me tiró hate a mí y al sargento 43 de que... Hasta que ustedes no lo vivan, lo van a entender. Y todavía es más molesto cuando lo utilizan para hacer alusión a... A otros fines. Sí. Que con nosotros mismos estamos peleando, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que sí ya había visto ese video, pero pues yo creo que todavía no causaba alta, no me acuerdo. Todavía no causaba alta y no le tomé importancia. Ahorita ya vi un video que acaban de subir, no me acuerdo, es un cantante, también no me acuerdo su nombre. Y sale igual con unos que están armados y con el uniforme. Y ya se cuenta que pues yo estaba acá pendejeando y puse el video y cuando veo el uniforme, le pausé y dije a ver si es. Y al acerque bien, no, si era. Dije, hijos de su... Dije, no mames, están usando un uniforme que ni siquiera les costó, nada más fueron y lo compraron los culeros. Y lo portan como si nada, digo nada. Sí me dio medio coraje. Y nomás panchando porque hasta lo dije, ni siquiera los fierros lo saben agarrar bien. Y lo aclaro, soy una persona que consume el contenido de Ángel, me gusta mucho el contenido de Santa Fe Clan, me gusta. Canta bien, canta bien. Sí, güey, la neta sí. Pero hay cosas que como influencia hacia muchos jóvenes lo toman a mal. O piensan que porque esa persona lo está haciendo, está bien. Como ahora que andaba fumándose un gallo y lo aventó ahí en la calle y corrió. Y yo toqué ese tema, hubo mucha gente que nada, que eso no es un delito. No, no es un delito, es una falta administrativa. Si caguamear en la calle está prohibido, fumarte un gallo, pues hay pedo. Entonces, para no abordar ese tema, a veces la gente simplemente por defender a alguien que admira, no ve la importancia de la gravedad de las cosas, güey. Y al final de cuentas, desgraciadamente en las redes sociales, y más se diga en la plataforma azul, es donde más censuran esto, güey. Porque si tú le tiras o hablas una cosa como lo que te acabo de decir de Santa Fe, de lo del gallo o de lo del uniforme, aunque no digas malas palabras, no hables de sustancias, nada más hagas una referencia, pero sin decir, ah, este, como la verde, ¿no? Que no lo digas específicamente, no hay pedo, güey. Yo lo puedo decir en diferentes videos y no hay pedo. Pero si lo subes allá en la azul, el simple hecho de tirarle o decirles que involucre a una persona que genera dinero para la plataforma, te censuran, güey. Sí. Y te ponen el video en amarillo y hay pedo cuando te ponen los videos en amarillo. ¿Por qué? Porque estás dejando en mal a alguien que deja más billete que tú, güey. Entonces, eso en lo personal a mí se me hace mal que te censuren por dinero. Porque en realidad, tú no estás haciendo alusión, estás hablando, estás haciendo una crítica constructiva de una situación que otra persona ya lo realizó. Pero como les estás tirando a una celebridad de ese tipo, el malo eres tú, güey. Aunque estés hablando algo bien, el malo eres tú. Pero bueno, ya para terminar con este podcast, pues muchísimas gracias, hermano, por haber llegado hasta este punto. Y pues sin más, ahí sí gustas despedirte de toda la banda. No, pues, cámara banda y tal vez nos veamos en otro video aquí. Igual con el Grafio 423 contando lo que va pasando, ¿no? Ahí estarás al pendiente de tu carrera. Sí, sí, ¿no? Al rato ya a lo mejor llego y como oficial o... Ah, perro. O sigo de soldado, quién sabe. Todo puede pasar. Vas a ver que vas a ser oficial, güey. Sí. Ya el año que entra la vas a pegar para subte y ahí te vamos a estar viendo en el heroico colegio militar. Ojalá que sí, la neta. Pues muchísima suerte, carnal. Y sabes que ahí estamos pendientes igual por el teléfono. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto, los interesados de este tema que me dicen, no lo deje. No dejen el tema. No dejen el tema, pues traemos de vez en cuando al chino ahí cuando pueda, cuando baje. O sea, que nos platique unas historias ahí de lo que va viviendo poco a poco. Gracias, banda. Y nos vemos hasta un siguiente episodio. Bye.